Y hola a todos palitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, ¿cómo están? Espero que estén excelentes Y el día de hoy les traigo algo que me hace muy feliz Algo que por fin yo llevo esperando por muchísimo tiempo y que por fin lo meten y es como que ¡Ah! ¡Por fin! Bueno, entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que arreglaron Brawlhalla en general Haré un video sobre esto mañana, más extenso, más o menos 6-7 minutos hablando exactamente de todo lo que metieron Porque me metieron un montón de cosas que realmente a todo el mundo le va a servir Pero el día de hoy voy a mostrar la más importante, creo que es la que más le interesa a todos ustedes Les estoy hablando de la nueva feature, nueva opción para tener FPS ilimitados Y no es joda, es totalmente ilegal en torneo como pueden ver aquí O sea que se puede usar en cualquier instancia, en cualquier momento Es algo genial porque básicamente integraron algo que ya la gente estaba usando de manera ilegal en torneos Que sería la Special K que últimamente obviamente se va a ganar en torneos así que ya nadie lo usa Pero en su momento hubo un revuelo con esto Entonces gente, aquí les dejaré la guía de cómo hacerlo Primero que todo, tienen que irse a parámetros de lanzamiento de Steam Y asegurarse de que tienen a Brawlhalla en el Tech Test Esta versión donde se prueban nuevas cosas, nuevas opciones Y tienen que pegar este código Esto funciona así Esta opción de básicamente un capet Básicamente hace que no haya límites de FPS Pero hay que tener muchísimo cuidado con una cosa Es que depende de los Hz de tu monitor El número que tienes que poner Por ejemplo si tienes 60 Hz, pones 60 Yo como tengo 165, pongo 165 Si tienes 240, metes 240, etc, etc Depende de tus Hz del monitor Pero realmente esto no va a cambiar mucho Solamente va a hacer que tu PC no se laguee toda, evidentemente Pero eso sí hay que hacerlo ya gente Porque mira, es una cosa increíble Recomiendo usarla mientras más malo sea tu monitor Mientras menos Hz Más lo van a notar porque se siente una locura De verdad Así que mira, mañana en un video más extenso Probablemente perder de directo y todo Porque es que quiero grindear Realmente me siento muy bien con esto Y creo que a todo el mundo le va a encantar Porque es una forma muy buena De mejorar y de jugar Y que se siente el juego mil veces mejor Eso sí, de vez en cuando se va a empezar a laggear Porque es un programa basado prácticamente en Special K Así que en Special K Lo que pasa es que a veces Como consume tanto y como hace un montón de cosas Pues el juego se puede llegar a crashear O a laggear mucho en un punto Así que si se les empieza a laggear el juego Reinicen el juego Y ya todo debería de ir de joya Así que nada, díganme en los comentarios Si les sirvió esto Espero que sí Y bueno, nada A mí me sirvió evidentemente Y es increíble Así que nada gente Yo me reyendo ya Tengo un buen día, una buena tarde Una buena noche Y nos vemos luego Chau